¿Qué dice el problema? No, 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 no. ¿Qué dice el problema? ¿Qué dice el problema? ¿Qué dice el problema? ¿Qué dice el problema? ¡Gracias! 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 ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Bravo! Oye, mendejo hueón ¡Bravo! Esto suena lindo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chau, gracias! ¡No lo tenéis como agarrar! ¡Espisa, güey! ¡Cuidado, muchachos! ¡Que no se crucen! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Súper especial! ¡Eso es que salió muy bien, güey! ¡Vamos mejor restaurado, güey! ¡Bravo! ¡Cuidado con el auto en la calle, por favor! ¡Bravo, gracias! ¡Que suene, que suene! ¡Que no se llenó! Vean unos niños, ¿no? ¡Ven 4,000? ¡Que se llen被 street atrapado! ¡Que broma! ¡Ven 4,000! ¡Eh, que broma! ¡Ven 6,000! 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 ¡Auto! ¡Auto, muchachos! Espera, espera, espera que avance. ¡Chao, gracias! ¡Que suene, que suene! ¡Gracias! ¡Que nada, un tiro! ¡Eso fue a sonido! ¡Qué carachito anda ahí! ¡Qué carachito! ¡Probare la cámara! ¡Viene después el Subrao! ¡Viene después el Subrao! ¡Mira ahí está el preto! ¡Chao, gracias! ¡Ahora! ¡Auto! ¡Auto, muchachos! ¡Vamos! ¡Para que suene! Espera, espera, espera. ¡Que suene! ¡Auto, muchachos! ¡Auto, muchachos! ¡Madre, güero! ¡Cómo suene! ¡Oye, que molestan estos autos! ¡Hay que botar la clave! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Chao, gracias! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Una cucaracha! ¡Muy amatosa! ¡Poncucaracha! ¡Muy amatosa! ¡Gayas! ¡Gracias! ¡Chao, gracias! ¡Chao, auto! ¡Bórrase, muchachos con la calle! ¡Ahora! 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 ¡Cuidado, no se crucen! ¡Cuidado, no se crucen! ¡Que suene, que suene! ¡Bravo! ¡Auto! 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 ¡Muchachos por venir! ¡Que suene! ¡Que suene bonito! ¡Buena, buena! ¡Auto! ¡Chao! ¡Gracias por venir! ¡Bueno, para cargar el celular! ¡Bueno, para cargar! ¡Bueno, para cargar! ¡La batalla! ¡Ahora! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!